Tao pierde la demanda contra SM Es de todos sabidos que SM Entertainment es una agencia que ha enfrentado numerosas demandas por parte de sus artistas Principalmente por los contratos esclavizantes que en el pasado han hecho cumplir a sus idols En los últimos años, EXO, uno de los grupos más populares de la agencia Se ha visto envuelto en escándalos legales luego de que tres de sus integrantes de origen chino Interpusieran demandas contra SM y anunciaran su salida de la agrupación Las demandas hechas por Chris, Luan y Tao han sido principalmente por la duración de sus contratos Y por haber recibido malos tratos, discriminación y una injusta repartición de beneficios Con los dos primeros, SM Entertainment ha llegado a buenos acuerdos Y pudieron solucionar los problemas legales de forma correcta Ya que hace un par de meses atrás se anunció que Luan, pese a no haber ganado la demanda contra SM Se informó que llegaron a un acuerdo que beneficia a ambas partes Aún así, Luan debería de cumplir su contrato con SM mediante una agencia mediadora Caso muy diferente al de Tao, ya que recientemente el Tribunal Central del Distrito de Seúl Anunció su fallo a favor de SM Entertainment y en contra de Tao Es decir, que Tao perdió la demanda que puso contra SM por los cargos antes mencionados La defensa de la agencia declaró que el contrato que Tao firmó estaba sujeto a las leyes que dicta la Comisión de Comercio Justo en Corea Y que había pasado por una estricta revisión legal antes de ser firmado por ambas partes La corte declaró que pese a las negociaciones para llegar a un acuerdo ambas partes no han podido decidir nada Por otro lado, la demanda interpuesta por SM el año pasado en contra de Tao Por haber realizado actividades en China fue desestimada Es decir, que no procedió y fue desechada por la corte Recordemos que Tao abandonó de forma oficial EXO en 2015 Pero aún así no se han dado más detalles de cómo influirá esto en el caso O si Tao seguirá estando bajo la promoción de SM Y pues bueno, hasta aquí esta noticia sobre Tao Espero les haya gustado Recuerden que desde que inició como todo este proceso legal Y cada noticia que ha estado saliendo sobre Tao La hemos estado dando Y pues bueno, creo que esta no podía ser la excepción Y vamos a esperar a ver qué pasa con SM y este integrante Por lo mientras, Tao hace algunos días cumplió años Y pues felicidades Recuerden que si quieren seguir viendo más videos con noticias de K-Pop O de sus idols favoritos Se pueden suscribir a este canal Picándole al botoncito de acá abajo que dice suscribirse Seguirme en todas mis redes sociales En la caja de descripción se las voy a dejar Recuerden dejarme un comentario Sobre qué opinan de esto De este tema de Tao y todas esas cosas Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!